¡Suscríbete! Juli, estuvo bien que no le hayamos recibido nada a Jota, ¿cierto? ¿Puedes creer que esté haciendo eso? ¿Gastándose el dinero en tonterías y ni siquiera está pasando su futuro? Sí, tenemos que hablar muy seriamente con ti. No, 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 claro. Si esas viejas y sus mamás le dejan algo de dinero. Julieta, ¿pero ahí qué hacemos nosotras? Pues sí. ¿Y ahora? Yo me voy a la camioneta a esperar a que lleguen todos. Sí, yo voy por mis papás. Sale, que bueno. Necesito mirarla. Necesito besarla si no la haya besado. Abrazarla si no la haya abrazado. Me tiene enviciado. Órale, ese acento mexicano que traes. Señoras y señores periodistas, muy buenas noches. De nuevo, gracias por haber cubierto este evento de Moda Colombia. Para nosotros es un gran orgullo poder seguir contando con la diseñadora colombiana Hilda Santana, que se lució esta noche con su desfile de ropa interior. Ella está dispuesta a contestar sus preguntas, las cuales fueron escritas e inscritas previamente por ustedes. Nuestra primera pregunta está a cargo del periodista Jacinto Munez. Buenas noches. Señora Hilda Santana, nos gustaría saber en qué inspiró su colección Otoño-Ivierno de ropa interior y si fue influenciada por algún diseñador internacional. Buenas noches, primero que todo. Ay, yo tengo que confesarles que así como hoy fue mi primer desfile, esta también es mi primera rueda de prensa. Y bueno, en cuanto a su pregunta, yo inspiré mi colección en el amor de mi esposo y en la muerte de mi hijo, que sucedió hace pocos días en una situación bastante trágica. Y bueno, no, no me inspiré en ningún diseñador internacional porque, ay, es que de donde yo vengo no es fácil tener acceso a revistas de moda ni mucho menos tener canales internacionales ni nada de eso. Entonces, pues, nunca se me los conozco. Ahora pregunta Mirla Hernández de Radio Nacional. ¿Hasta dónde piensas llegar con sus diseños? Bueno, pues, hasta donde mi Dios y mi talento me lo permitan. Muy bien. Hoy yo estoy aquí en Moda Colombia, realizando un sueño que alguna vez tuve. Este es el evento más importante de moda que hay en este país. Hoy estoy comprobando que los sueños sí se hacen realidad. Y yo quiero seguir soñando. Quiero soñar que tal vez algún día voy a presentar mi colección en Europa y voy a triunfar en las pasarelas de, mejor dicho, de todo el mundo. Por supuesto. Bueno, ahora pregunta la periodista Alicia Camero de la revista Moda y Color. Gracias. Primero que todo, felicitar a la señora Hilda por el éxito de esta noche. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que tuvo entre sus modelos a tres prostitutas? Yo no voy a contestar esa pregunta. Porque si fuera cierto, créame que jamás se lo debería. O sea que... Simplemente, simplemente, pienso que en esta vida todas las personas, especialmente las mujeres, como usted, como yo, merecemos una segunda oportunidad. O sea que la respuesta es sí. Podría decirnos cuáles son. Me agradecería, señora, que no pusiera en mi boca palabras que no he dicho. Yo en ningún momento dije que sí. Por si no escucho, yo dije que no iba a responder esa pregunta. No importa, señorita. No importa lo que cueste. Nosotras necesitamos viajar esta misma noche en tienda, por favor. Bueno, está bien. Yo la vuelvo a llamar. Nada, amiga. Ay, ¿qué le dijeron, Jessica? Pues que llamara en diez minutos a ver si nos podemos ir en el último vuelo. Ay, Dios mío, Jessica. Los senos no me dejan de picar y me duelen mucho. Ay, Catalina, es que usted no es cerca. ¿Por qué no nos vamos a ir a la clínica ya, amiga? No, 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 no. Si no conseguimos vuelos, entonces ahí sí vamos a la clínica, sí. Bueno, está bien. Señor, señor, don Marcial. Don Marcial, despierte. Lo necesita la señora Catalina. Que se vaya al infierno y vuelva. Señorita Jessica, lo que pasa es que está muy dormido y no responde. Despiértelo, pelambre, es urgente. Dígale que Catalina está muy mal. Es que estuvo tomando todo el día y está muy borracho. Yo no sé, pelambre, haga lo que sea. Si es necesario, échele agua en la cara. Pero necesitamos hablar con él, urgente. Catalina está muy mal. Sí, señorita Jessica, voy a hacer todo lo posible por despertarlo. Don Marcial. Don Marcial. No necesita la señora Catalina. Despierte. Ya, pues, corre a ver. Pelambre dice que Marcial ha estado tomando todo el día y está borracho. Ay, Jessy, ¿qué hacemos? Mi amiga, usted está ardiendo en fiebre. Jessica, ahí sí. Compramos unas pastillas para la... ¿Unas pastillas para qué, Catalina? Necesitamos que la vea un médico porque si tiene fiebre es porque esas heridas están infectadas. Gracias, Jota. Gracias, Jota. Señor, son nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos. Nueve millones y pico. Sí, no importa. Ahí está. ¿Débito o crédito? Débito. Débito. Jotica, ¿todavía le queda dinero? Mucho, Vanessa. Por eso se merece un beso. No, no, no. ¿Qué pasa? Vanessa, los besos por interés no valen. Los besos valen cuando nacen del corazón. Y no, él es... Toma. Bueno. A ver, firmo. ¿Dónde es? Acá. Aquí. Sí. Creo que la embarré. Es que yo... O sea, todo el mundo me dice Jota, yo puse Jota. Vuelve a firmar acá abajo. No me importa. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, mira, no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Y sin ella está el paraíso de verdad. Repregunta Jacinto Munevar. Señora Hilda, ¿usted cree que con su triunfo de hoy con modelos aficionadas se marca un nuevo hito en la moda del país? Yo sinceramente espero que sí, porque durante muchos años se ha desconocido la diversidad física de la mujer. En la televisión, en las revistas, en todos los anuncios, incluso en las pasarelas. Se nos ha mostrado un prototipo de mujer que no muestra la mayoría de lo que somos las mujeres en este país. Y todas las demás, las comunes y corrientes, las más gorditas, las que tienen una contextura un poco más gruesa. Las mujeres normales, como todas nosotras, han sido desconocidas por la moda. Entonces, eso fue lo que yo me propuse y eso fue lo que yo logré. Sinceramente, no creo que haya ningún secreto para tener éxito. Simplemente tener un poco de honestidad y de conciencia con lo que se está mostrando. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a esta rueda de prensa. Un momento, un momento. Yo tengo una fuente que asegura que tres de sus modelos son prostitutas. Y no voy a descansar hasta que me des los nombres, por favor. Mire, señora, ¿usted por qué no mejor se dedica a aprender periodismo? Porque es obvio que a usted lo único que le interesa es el amarillismo, el vil chisme, destruir a la gente. Y eso, déjeme decirle, no es periodismo. Doña Hilda, solamente... ¿Por qué no dejan paz? ¿Sí? Ella no quiere hablar más. Solamente queremos saber el nombre de las tres. ¿Sabe por qué no se los doy? Porque si le digo el nombre, seguramente serán el de su hermana o hasta el de su madre. Pero solo queremos saber los nombres, señores. Bueno, ya, no más, no más, por favor. Hilda Santana merece respeto. Pues nosotros también necesitamos respeto. Y eso es algo muy serio. Esto exige respuestas, señores. No más, señorita periodista, no más. Si usted tiene una prueba, tan solo una prueba, entonces, públíquela. Pero le advierto una cosa. Si no está bien sustentada, yo misma demandaré a su medio de comunicación. Y personalmente, acabaré con su carrera de periodista. ¿Qué pasa? No puede ser así. Yo tengo la fuente. Lo voy a averiguar. Tranquila, mi amor Tranquila Al ver, es que no puedo creer que no lo tenga derecho a tener Un momento de felicidad completo en esta vida Mi amor, no la van a chantajear No pueden publicar nada de lo que dicen Nada, mi amor ¿Y entonces por qué sabe que había unas niñas prostitutas en el desfile? A lo mejor el viejo ese del negocio le calentó el oído para chantajear a las muchachas Pero no se saben los nombres, no vio que nos estaban preguntando Ojalá y así sea Dios lo oiga, porque... Mi amor, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Vanessa, con Paola, con Jimena Y preguntarles qué hicieron para callar al tipo ese Bueno, mi amor, entonces yo después hablo con ellas No Yo voy a hablar con ellas Usted, mi amor ¿Por qué? Porque si ese tipo está de pesado le voy a demostrar que ella no es tan sola, mi amor Pero no lo voy a decir, pero no es así ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Que las vagabundas estas, modelitos, no quieren contestar, ¿no? Bueno, pero todavía les queda un poquito de plazo. A ver, a ver, Just Lady, ¿por qué no se va a trabajar o es que qué? ¿Le pago para estar sentada o qué? ¡Apúrele! ¡Suscríbete al canal! Es don Jairo. ¿Y por qué no le contesta a Jimena? No, no, lo llamamos mañana. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Ay, la perdón! ¡Excelente! ¡Que se me han emocionado! De verdad, las felicito. Gracias. Muchachas, tenemos que volver a trabajar otra vez allá. Claro que sí, Vanessa. Nos comprometimos una semana y tenemos que cumplir. Si no, queremos que todo este sueño se acabe. ¡Ya nos vamos, mi vida! Muchas gracias por todo mi amor. Le dije al Jota que esa ropa está divina. Oiga, mamita, ¿a usted no le gusta ese muchacho? ¡Ay, sí, mamá! ¡Pero ahora le cuento! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señor, ¿me permite un momento? Yo no hablo con personas de dudosa reputación. ¿Ah, sí? ¿Le parece que soy de dudosa reputación? Ay, perdón, me equivoqué. Una persona que sin trabajar aparece con un carro como el que usted tiene no es de dudosa reputación. Es una persona de muy mala reputación. Sí, sí, tiene toda la razón. Al igual que una persona que engaña a una niña para embarazarla. No es de dudosa reputación, no. Es una porquería de mala reputación y media. Me voy porque este ambiente está muy pesado. ¡No! Usted no va a ningún lado. ¿Usted me lo va a impedir? Sí, sí puedo, sí. Bueno, ¿usted desea que su esposa y su hija escuchen lo que yo tengo que hablar con usted? Perfecto, ahí voy. Oiga, espere. ¿Qué es lo que quiere? Yo no quería hacer esto con usted, pero es que usted me ha venido ofendiendo de una forma sin que yo le haga nada. Yo no ofendo a nadie que no se lo merezca. Muy bien. Muy bien. Entonces le voy a contar lo que voy a hacer a partir de este momento. Escúcheme. Tiene 24 horas. 24. Es decir, mañana a esta misma hora para que usted le cuente a toda su familia que usted es el padre del hijo que está esperando Cristina, su alumna. Mire, Cata, tomes esta pastilla a ver si se le calma el dolor un poco y puede dormir esta noche porque hoy no vamos a poder viajar. Ay, ¿y por qué no? Pues porque los de la aerolínea me avisaron que hoy no hay copo esta noche entonces tenemos que irnos mañana por la mañana. Pues entonces esperamos, Jessica, porque qué más. Bueno, amiga, trate de dormir y a ver si mañana amanece mejor. Ay, gracias. ¿Yessi? Marcial, ¿nada que contesta? No, pues nada. El hambre dice que sigue borracho. Ay, está pintado el viejo asqueroso ese. No sirve para nada. Ay. Don Marcial, don Marcial. Mire que la señora Jessica llamó y dijo que la señora Catalina está muy enferma. Se están derritiendo las montañas, Belongue. Despierte, don Marcial. Mire que si usted no baila llama se puede morir. Ah, ¿y quién, hombre? ¿Quién se está muriendo? La señora Catalina está muy enferma, don Marcial. Muy enferma. Pues si ella está mal, ella se lo buscó, hombre. Es problema de ella. Y ya deje de preocuparse por los demás, hombre. ¡Ja, ja, ja! ¿De qué está hablando? ¿Se volvió loco o qué? No, no, señor. El loco es usted. El loco es usted si cree que me voy a dejar confundir. Míreme. Yo soy la persona que se hizo pasar por el papá del hijo que está esperando Cristina. Así que ya sabe, tiene hasta mañana a esta misma hora para que le cuente a toda su familia. Si no, yo mismo lo hago. Espere. No me haga esto. Voy a perder mi hogar, mi familia. Sí, qué lástima. Qué lástima. Eso debió haberlo pensado antes de meter la pata. Ya la metió. Ahora afronte las consecuencias como un hombre. Es que no es fácil. Ayúdeme. Listo, sí, sí. Espéreme un momentito. Espere. ¿Qué va a ser? Voy a contarles. ¿No me dijo que le ayudara? No, pero no de esa manera. Ayúdeme a que no lo sepan jamás. Imposible. Imposible porque es que Cristina tiene un bebé en su barriguita. Un bebé que en el futuro va a querer saber quién es su padre. No, los papás de esa niña me van a meter a la cárcel. No, y ojalá fuera únicamente eso. ¿Usted cree que se atrevan a algo más? Si yo fuera el papá de Cristina, yo lo mataría. Pero bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Mire, joven, hagamos una cosa. Yo estoy dispuesto a a darle más dinero por su silencio. Ay, usted sí es muy de malas. De malas, de malas. Porque es que lo único que yo no necesito en este momento es dinero. Permiso. Ajá. Ya sabe, ¿no? Le quedan 23 horas, 59 minutos y 40 segundos. 38. 38. 38. 38. 39. 39. 39. 39. 39. 40. 40. Mi amor. Mi amor. ¡Albeiro! Un desayuno especial para la reina, para la triunfadora de moda Colombia. ¡Ay, tan lindo! Ay, pero no, todavía no podemos cantar victoria porque, imagínese, apenas está empezando todo el evento, faltan más diseñadores, más desfiles. Ay, sí, puede que sí, mi amor, pero para mí, para mí usted, usted es la mejor, mi amor. Y no lo digo yo. La prensa también lo dice, mi amor. Mire lo que dice aquí. A ver. Hilda Santana sorprendió al público y a los críticos con sus innovadores diseños en ropa interior. ¡Ah! ¡Ay, qué felicidad tan grande! ¡Bendito sea Dios! ¡Gracias! Sí, sí, mi amor. Bueno, pero, como usted dice, nada es completo en la vida. Ahí hubo una nota como fea. Dice, sin embargo... Léanlo, mi amor. Aquí abajo. Ahí. Un solucionario de Santana sorprendió. La nota oscura del desfile corrió por cuenta de un rumor, según el cual tres de las seis modelos que presentó la novicia diseñadora habrían sido prostitutas de cabaret en su reciente pasado. Sin embargo, no se ha podido establecer la identidad de las tres modelos. A pesar de los rumores, tuvieron una excelente presentación. Mi amor. Ah, pero no se ponga así y no deje que un comentario ahí malintencionado opaque su gran éxito, porque usted es la reina, mi amor. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto, a ver? Que las niñas hayan tenido que comprometer con el degenerado ese dueño del bárbara para que no fuera a decir nada. No, 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 mi amor, no. No se preocupe, que Jota y yo tenemos un plan para ayudarlas, mi amor. ¿Qué plan? Mire, vamos a ir con Jota. Vamos a salvarla del tipo ese. Me imagino que la van a poner a trabajar y nosotros vamos a llegar. A ver, Vanessa, ¿cómo que no vamos a ir? ¿Usted qué quiere? ¿Que ese señor vaya a la prensa y diga nuestros nombres? Sí. Además, nosotras tenemos un compromiso y tenemos que cumplirlo. ¿Qué cosa, muchachos? Después de haber sentido el cielo en el desfile. Sentir que las personas nos aplaudían. ¿Volver a tener que lidiar con borrachos? Pues, Vanessa, tenemos que cerrar los ojos. Cumplir con el compromiso y seguir con nuestra vida de modelos. No hay de otra. Sí. Además, Valentina me dijo que nos habían llovido propuestas para modelar. Cosa que no podemos hacer si ese señor va y dice nuestros nombres, Vanessa. Entienda. Olvídelo. ¿Qué tal que por allá conozcamos a alguien más joven y con más dinero? Alguien menos desagradable que Marcial. Ay, Catarina. Catarina, usted nunca se conforma con nada. Uno tiene que aspirar a mejores cosas en la vida. ¿No cree? Yo no sé. A mí me parece que Marcial es un hombre muy generoso con usted, Catalina. No sea desagradecida. Lo que pasa es que tengo que ser realista. Ahora, yo estoy joven y Marcial es muy viejo para mí. Yo necesito un hombre joven que me ame, que me haga sentir mujer. Con permiso, señor. Le traje mucho líquido para que pase la resaca. Gracias. Tomó usted mucho, ¿no? Sí, señor. Llamó Catalina. Sí, señor. Ayer estuvieron llamando y... La verdad, yo intenté levantarlo, pero usted no respondió. ¿Qué dijo Catalina? La señorita Jessica me dijo que... La señora Catalina está muy mal. ¿Ah, sí? ¿Y dijo de qué? La verdad no sé, señor, pero sí sé que está muy mal. Debe estar muy mal. Bien hecho. Se lo merece. Por falsa. Por hipócrita. Por mentirosa. Señor, me disculpa, pero a mí me parece que usted no debe tratar así a la señora Catalina. No me parece justo. Yo hablo de esa zorra como se me dé la gana. De esa y de cualquier otra persona, pelambre. ¿Me entendió? ¿Me quedó claro? ¿Ah? Sí, señor. ¿Sí? ¡Míreme a los ojos! ¿Te quedó claro? Sí, señor. ¿Y usted? ¿Usted qué la vive dependiendo? Mire. 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 Mire lo que esa zorra dice de mí. A mis espaldas. ¿Quién menos desagradable que especial? Catarina. Usted nunca se conforma con nada. Uno tiene que aspirar a mejores cosas en la vida. ¿No cree? Yo no sé. A mí me parece que Marcelo es un hombre muy generoso con nosotros. Catarina no sea desagradecida. ¿Sí oye? ¿Sí oye lo que dice del hombre que la sacó de la nada? Lo que pasa es que tengo que ser... Que la sacó de la prostitución. Que le dio estatus. Le dio dinero. Le dio un anillo. La llevó a la mitad. Que me ame. Que me haga sentir mujer. Oye. Ese hombre era Albeiro. Está muerto para mí. Tengo que salir adelante. Por eso la voy a sacar de mi vida, pelado. Y por eso. Y creo que... Ahora va a llegar enferma. Y me va a pedir que la ayude. Y yo, por supuesto, la voy a ayudar. Porque a pesar de todo, no la puedo odiar, pelado. No la puedo odiar. Pero la vamos a sacar como se merece, pelado. Como debe ser. Como manda la ley. Por la puerta pequeña. Por la de atrás. Por la del basurero. Por la de la cocina. Y la vamos a sacar... ¿Cómo llegó a esta casa, pelado? ¿Ah? Como se merece. Con una mano adelante y otra atrás. Sin nada. Sin absolutamente nada. Y usted me va a ayudar, pelado. Usted tiene que ayudar. ¿Y qué le toca hacer, señor? Llévela a la clínica. Que la revise. Que la vea, que no le falte nada. Yo me voy a inventar un viaje. El hambre. Pero cuando yo regrese... ...de mi supuesto viaje... ...no quiero verla más en mi casa. ¿Entendió? Así será, señor. No sé qué se va a inventar, pelambre. No sé lo que sea. Pero sáquela. Sáquela, pelambre. Sáquela como vino. Sin un peso. Que se lleve... ...sólo lo que trajo. Su ropa. ¿No? Así será, señor. Así será. Voy a ir a llamar a Marcia. Ay, pero no se tarde, Jessica, por favor. Ay. 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 Hola, mi amor. Ay, ahora entiendo todo. Desde aquí te vi una vez robándome. Ay, Marcial, en serio. Qué vergüenza. No, las cosas materiales no tienen importancia. Pero lo que me robó Catalina, eso sí es imperdonable. ¿Y qué se siente oír todas esas cosas? ¿Qué se va a sentir? Odio. Mucho odio. Pero... me va a pagar una por una las cosas que me hizo. Perdón. Oígame bien, Pelambre. Voy a devolver a la señora Catalina a su esencia, a su naturaleza, a su lugar de origen. Pero la voy a regresar como vino. O sea, sin nada. Sin nada, oígame bien. Sin un peso, sin dinero en el bolsillo. Y escuche bien. No quiero que me la deje sacar nada. Ni las joyas, ni los relojes, ¿me entendió? Así será, señor. Que añore lo que tuvo por no ser sincera. Marcial, y al menos porque no le deja dinero para la clínica. ¿Qué? Ah, pero además de papada con papera. ¿No cómo así entonces? Además hay que llevarla. Catalina, está muy mal. Mire que casi hasta que se le desprende el cuero como de aquí. ¿Sí? Una de las cosas tan sabrosas que sabía hacer con esas pechugotas bien grandes, mamita. Aquí haré echar una bomba. Yo le sugiero que vaya y se opere y vuelva. Espérate. ¿Qué le está la plata en eso? Conseguí a una persona que te va a financiar la cirugía. El señor se llama el Piti. Cuando uno se propone algo en la vida, lo consigue porque lo consigue. ¿Usted me opera ahora mismo o no responde? Yo sí que lo que no pensé era que se sintiera tan pesado. Si se te infecta la herida, Catalina, te mueres. El hombre, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, hombre, a ver qué pasó. Ahora. ¿Entonces qué? ¿Qué era lo que se le estaba desprendiendo a Catalina? ¿Qué? Mi señora. Mi señora. Mi señora. Mi señora. Gracias por ver el video.